Estaba a punto de dispararle a mi objetivo cuando de repente alguien apareció de las sombras y me arrebató la manzana. Era el chico más popular de la escuela, Travis, y últimamente había estado coqueteando conmigo cada vez que podía. Vamos a jugar a un juego. Si follas el objetivo, tendré que besarte. Pero si lo aciertas, tendrás que besarme. ¿Qué dices? Claro, ¿por qué no? Todos sabían lo bueno que era en el tiro con arco. ¿Y cómo era de esperar? Fue una diana. Un trato es un trato, jodre de crema. Mientras cerraba los ojos para el beso, llamé al gato de la escuela, Loki, y le susurré algo. Ya puedes abrir los ojos. Loki se rascó la cara como un animal salvaje mientras me alejaba, con total satisfacción. Hola, mi nombre es Bianca, y soy incapaz de enamorarme. Bueno, eso es lo que pensé. Pero antes de continuar, dale a me gusta y suscríbete. Mi madre era propietaria de una enorme cadena de hoteles, y yo era la única heredera del imperio empresarial. Nuestro apellido era bien conocido, pero yo realmente nos había hecho famosos. Heredé la adolescente vista besándose con presunto gángster. Princesa mimada vista en un sitio arqueológico cerrado al público. La princesa Bianca anuncia que pagará cualquier cantidad para enderezar la torre inclinada de Pisa. Cada titular es peor que el anterior. Presunto gángster, mamá. Y lo dejamos. ¿Y sabes mi gran interés en la historia? Tenía que ver ese sitio. Y vamos, ¿soy la única a la que le molesta esa torre inclinada? ¿Cuándo te pondrás seria, Bianca? Tengo que tomar un jet privado, pero no hemos terminado con esta conversación. Sí, ve a tu reunión, mamá. Ni siquiera te acordaste de desearme un feliz cumpleaños, pero todavía estaba celebrando con estilo. Estaba teniendo una gran fiesta de cumpleaños en el club más nuevo de la ciudad, pero mi noche se arruinó cuando había un invitado que no estaba invitado, Travis. Y se acercaba a mí y a mi mejor amiga Carmen como si fuera un regalo de Dios para las mujeres, a pesar de esa cara aterradora. Oye, labios de azúcar, ¿quieres bailar? ¿No se supone que debes odiarme por hacerte parecer Frankenstein? Que es el amor sin un poco de dolor. Y adoro tu lucha. Estuvo sobre mí toda la noche. De vez en cuando tuve que hacer que Carmen lo distrajera y tratara de escapar. Pero él se dio cuenta y me siguió como un loco. No he terminado contigo, mi amor. Doblé una esquina y abrí una puerta VIP al final del pasillo. Había algunos hombres con traje jugando al póker y todos se volvieron hacia mí como si fuera un extraterrestre. Upsi, habitación equivocada. Pensé que era el baño, pero puedo decir, señor, que su chaqueta es realmente genial. Muy vintage de los noventa. Un arroyo muy Michael Jackson. Está bien, está bien. No los molestaré, que gane el mejor. Adiós. Travis no estaba a la vista, así que aproveché la oportunidad para finalmente dejar el club. Pero por supuesto no podía evitarlo en la escuela. Y estaba siendo tan molesto que finalmente obtuve una orden de alejamiento en su contra. Mi vida finalmente fue tranquila hasta que unos días después Carmen me dijo que su primo del pueblo se uniría a nuestra escuela. ¿Desde cuándo tienes un primo? ¿Desde que nació? ¿Nunca me hablaste de él? Me encanta coleccionar pieles de serpiente y espadas de samurái en mi sótano. Tampoco te hablé de eso. ¿Qué? Las amigas deben compartir todo. Creo que algunos secretos son buenos de mantener. Oh, Dios mío, mi primo está aquí. Me giré hacia este tipo que caminaba hacia nosotras como si fuera el rey del inframundo. A juzgar por su andar sabía que era un buen especimen de la especie masculina. Pero de repente tropezó con algo y cayó en una fuente cercana. Y luego se levantó inmediatamente como si nada hubiera pasado. Me sentí como si estuviera viendo una tira cómica de dibujos animados. ¿Estás segura de que no es un modelo al que pagaste para actuar como tu primo torpe? Bonita forma de decir que es atractivo y adorable. Luego la hizo girar como si fuera una bola de algodón. Carmen, mi chica favorita. Te extrañé mucho. El tipo se volvió hacia mí y me quedé atónita. Era aún más guapa de cerca. Y también muy familiar. Tú debes ser Bianca. Soy Slater. Encantada de conocerte finalmente. ¿Acabas de hacer una reverencia? ¿Nos hemos visto antes? No, no. ¿No es así como la gente de la ciudad se saluda? Disculpad un momento. Carmen me apartó del alcance del oído de Slater. ¿Qué estás haciendo? ¿Hablando con el primo de mi mejor amiga? ¿Y eso requiere que acerques tanto tu cara a la de él? Solo me pareció muy cercano. ¿Cuál es tu problema? Solo creo que estás encontrando una excusa para coquetear con él. Ahora escucha, Bianca. Nunca te tomas en serio a ningún chico y solo juegas con sus sentimientos y los dejas. No te permito que lo hagas con mi primo. Y si quieres mi tipo, relájate. Solo no tontees con él de esa manera o se acabó la amistad. ¿Comprendido? Fuerte y claro, señora. Desde entonces, los tres comenzamos a salir juntos y me costaba creer que alguien como Slater existiera. Pura perfección en el exterior, pero con menos equilibrio que un ser humano podría tener. Tropezó y resbaló por todas partes. Incluso se puso un ojo morado mientras se ataba los cortones de los zapatos. Pero una noche, mientras admiraba a uno de los cuadros en casa, me cayó como un rayo. Recordé dónde había visto a Slater antes. Tienes que confiar en mí, Carmen. Tu primo está tramando algo turbio. Mamá y yo asistimos a una exhibición de arte en el centro el mes pasado y Slater más tarde estuvo allí. Era uno de los artistas. Incluso le compramos una pintura. Solo su pelo y el color de los ojos era diferente, pero era él y no era torpe. Debe haber sido un doble. Slater ha vivido en el pueblo toda su vida y llegó aquí la semana pasada y ni siquiera puede dibujar un círculo. Confía en mí. Incluso le mostré la foto de Slater a mamá y me dijo que también era él. Ahora se puso en contacto con el artista para comprar más de su trabajo. Vendrá pronto y finalmente sabré la verdad. Dios, solo necesitas algo con lo que distraerte. Haz lo que quieras, pero te equivocas. Un par de días después, el artista llamó a mamá para decirle que tenía que salir de la ciudad y que vendría a verla el próximo mes. ¡Qué conveniente! Decidí no decirle nada a Slater y tratar de llegar al fondo de su identidad secreta. Siempre estaba revoloteando alrededor de Carmen y de mí como una mosca molesta. Seguro que se resbalaba en algún momento. Yo estaba vigilándolo. Pero un día lo estaba espiando en el gimnasio y después de verlo fallar la canasta número 100, me aburrí mucho. Decidí saltarme el resto de la escuela ese día para hacerme la manicura. Mientras caminaba hacia mi coche, una camioneta se detuvo repentinamente a mi lado. Buenos días, niña. ¿Podrías comprarme algunas manzanas? Dirigo un orfanato y me gustaría comprar algunos juguetes para los niños. Por supuesto, solo dame una canasta y te daré 100.000 dólares. Estaba a punto de coger la canasta cuando Slater apareció repentinamente de la nada y se estrelló contra mí. Oye tú, ¿para quién trabajas? Muéstrame tu identificación. La pobre señora parecía aterrorizada y simplemente se alejó. ¿Qué diablos ha sido eso? Tus padres nunca te dijeron que no aceptaras dulces de extraños y si ella está tratando de envenenarte. Amigo, esas son manzanas, no dulces. ¿Quién soy yo, Blancanieves? Y esa abuela adorable está tratando de envenenarme porque soy la chica más guapa de la tierra. No es gracioso, no sabes lo peligrosas que pueden ser algunas situaciones. Oh, por favor. Nadie con tiburones el año pasado y salté de un globo aeroestático cuando no funcionó. Me río ante el peligro. Y esa dama simplemente no era peligrosa. Sé que eres de pueblo y probablemente pienses que todos en la ciudad son malvados, pero por favor deja de ser un bicho raro. Pero Slater se volvió más raro. Como en otra ocasión, los tres estábamos en un restaurante y tan pronto como el camarero sirvió nuestro pedido, comenzó a oler el mío. Si querías que perdiera completamente el apetito, lo lograste. ¿Qué pasa contigo? También empezó a oler su comida y la de Carmen. Al primer soplo de comida te dice todo lo que necesitas saber. ¿Acerca de qué exactamente? Sobre qué tan orgánicamente se cultivó la comida y si el granjero cantó a sus cultivos y vacas. Pedí un helado de brownie gigante con crema batida y chispas. ¿Estás loco? Solo dame eso. En ese momento se escuchó un fuerte estruendo junto a nosotros y Slater saltó hacia mí y me tiró al suelo, cubriéndome como un escudo humano. Me estaba mirando y yo estaba un poco sin aliento. Luego vi a todos los demás mirándonos como si estuviéramos locos. Al parecer un camarero acababa de dejar caer una bandeja llena de vasos. Fallo mío. Pensé que era un disparo y tal vez habían entrado algunos ladrones. Solo actué por instinto. Ah, espera, déjame aclarar esto. ¿Así que pensaste que era una situación peligrosa y tu primer instinto fue salvar a Bianca? ¿Hola? ¿Y yo? ¿De tu carne y sangre? Slater murmuró algunas disculpas mientras Carmen seguía regañándolo. Incluso si estaba loco, era realmente dulce como había tratado de protegerme. Un fin de semana, Carmen me dijo que la capitana de las animadoras iba a dar una fiesta, solo para las animadoras y todos los chicos. Sentí curiosidad por ver cómo actuaría Slater en las fiestas con otras chicas, así que corría al lugar y despié desde los arbustos. Sin embargo, no pude localizarlo por ninguna parte, sabía cómo lo miraban las chicas. Probablemente estaba rodeado por las animadoras. Bueno, ¿qué me importaba? Aproveché esta oportunidad para practicar mi increíble canto. De repente escuché un sonido justo detrás de mí. Slater, ¿qué estás haciendo aquí? Te hago la misma pregunta. Yo vine aquí para cantar flowers, porque sabes que hay flores aquí. ¿Qué pasa contigo? Es demasiado ruidoso dentro y la gente está muy intensa. Me estaba asustando. Justo en ese momento, un insecto enorme voló hacia nuestras caras y Slater trató de abofetearlo, pero terminó abofeteándome a mí. Oh Dios, lo siento tanto. Mi mano es tan estúpida, mano mala. Dios mío, Slater, ¿por qué eres tan malditamente torpe? No sé, simplemente nací así, pero me vuelvo aún más torpe a tu alrededor, porque las chicas atractivas me ponen nervioso y tú eres la más guapa que he visto en mi vida. ¿Qué quieres decir? Sabes lo que quiero decir, Bianca. De repente me golpeo. Se sintió atraído por mí, y eso podría complicar las cosas. Tenía que evitarlo de ahora en adelante antes de que Carmen pudiera malinterpretar las cosas y dejar de ser mi amiga. Pero al día siguiente lo atrapé en el armario del conseje con su trasero atascado en un cubo de fregona. Dios, ¿qué has hecho esta vez? ¿Puedes ayudarme, por favor? Creo que tengo un calambre. Cuando lo levanté, nuestros labios se tocaron accidentalmente y mi barriga se agitó. En ese momento alguien jadeó desde la puerta. Carmen, tía, no es lo que piensas. La seguí a un salón de clases vacío y traté de explicarle. Te juro que no hay nada romántico entre nosotros. Es demasiado tonto y torpe para mí, y estoy segura de que es un mentiroso. ¿Perdona? Es mi primo al que estás insultando. Dices eso, pero siento que te atrae. Simplemente no te encariñes con él, ¿vale? Él no es adecuado para ti. Por supuesto, ya lo sé, pero me molestó un poco lo que dijo Carmen. ¿Por qué pensaba que él no era adecuado para mí? Unos días después estaba practicando tiro con arco cuando de repente una flecha salió volando de algún lugar y casi me golpea. Me di la vuelta y vi a alguien detrás de un árbol. Corrí y encontré a Slater. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tratando de matarme ahora? No, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Tú eres lo que ha pasado, Slater. Casi envías una flecha directamente hacia mí. Eres un peligro para la sociedad. Oh, Dios, lo siento mucho. No me di cuenta de que mi flecha se dirigía hacia ti. Quiero decir, ni siquiera sabía que había alguien aquí. Nunca te haría daño, lo juro, pero déjame compensarlo con un batido de lado. Vamos, venga. No me estaba convenciendo. ¿Por qué siempre estaba cerca de mí? Empieza a parecer tan obsesionado conmigo como Travis. ¿Y si hubiera intentado herirme a propósito con la flecha? Por cierto, ¿estás libre esta noche? Quiero hablar contigo sobre algo. Solo tú y yo, solos. Está bien, vale, pero ahora también estamos solos. ¿No puedes decírmelo con los batidos de lado? ¿Qué batidos de lado? Oh, sí, eso. No, esta noche es mejor. Te enviaré la ubicación. Conductor, me bajo aquí. Gracias. Hasta luego, Bianca. Y luego saltó del coche y se alejó. Este tipo era muy raro, pero tenía mucha curiosidad por lo que tenía que decir. Más tarde esa noche me sorprendió saber a dónde me estaba llevando. A la azotea de un edificio antiguo. No había ascensor, así que tuvimos que subir ocho tramos de escaleras. Y él estaba agarrando mi camisa como un niño. Espera, ¿y si trato de empujarme hacia abajo? Puedes alejarte. Necesito algo de espacio personal. Pero ¿y si tropiezo y me caigo por las escaleras? Ya sabes lo tuerpe que me vuelvo. ¿Por qué me invitarías a una azotea entonces, estúpido? Verás, cuando finalmente llegamos a la cima me sorprendió ver una cena a la luz de las velas. ¿Qué es todo esto? Obviamente una cita. Esperabas una escena del crimen. ¿Tu prima no te advirtió sobre mí? Lo hizo, pero no veo por qué está tan en contra de la idea de que seas mi novia. Eres guapísima y asombrosa. Ella... ella estaba tratando de protegerte porque tengo un historial de no ser buena con las relaciones. ¿Puedo saber por qué? Y antes de darme cuenta me encontré a mí misma abriéndome. Al crecer vi cómo mi padre rompía el corazón de mi madre y la dejaba por otra mujer. Desde entonces mi madre ni siquiera es la misma persona. Solo se entierra en el trabajo y mi padre me rompió un poco el corazón también yéndose así. Solo tengo miedo de dejar que alguien se acerque. Sé que no confías en mí, pero espero que algún día lo hagas y llegue a conocerte mejor. Siento que eres alguien que vale la pena conocer. Me miró con seriedad y luego comenzó a inclinarse. Me encontré cerrando los ojos y cuando sus labios tocaron los míos, sentí algo eléctrico. ¡Espera! Eso fue un error, Slater. Me importa mucho mi amistad con Carmen. No puedo. Está bien, entiendo. Pero más tarde esa noche todo en lo que podía pensar era en Slater y ese beso. Tal vez podría hablar con Carmen y ella se daría cuenta, pero todavía no podía quitarme de encima la idea de que Slater estaba mintiendo sobre sí mismo. Por suerte mamá me dijo al día siguiente que el artista había regresado a la ciudad y que estaba exhibiendo su trabajo en una galería esa noche. Bueno, Slater no iba a ser el único disfrazado. Fui disfrazada como alguien completamente diferente y estaba emocionada de verlo. Puede que tenga un estilo diferente, pero estaba segura de que era Slater. Y mientras pasaba junto a él, accidentalmente tropecé y caí hacia adelante raspándole el brazo con mi bolígrafo. Lo siento mucho. No soy muy buena con el caminar. Torpe, como dices tú. Oh, sangra. Está bien, señorita. Estoy bien. Disculpe, necesito usar el baño. Y al día siguiente la escuela Slater vestía con una camisa de manga larga, justo como esperaba. Así que derramé mi jugo sobre él. Dios mío, estás mojado. Tienes que cambiarte de camisa. Está bien, se secará. No, te enfermarás. No lo haré. Soy tan fuerte como una vaca. Intenté algunos trucos más, pero él pudo evitarlos todos. Supongo que tuve que hacerlo a la fuerza. Después de nuestras clases, lo seguí fuera de la escuela y justo cuando estaba listo para saltar sobre él por detrás se dio la vuelta y me inmovilizó contra la pared. Bianca, ¿por qué estabas a punto de atacarme? ¿Cómo lo supiste, Spiderman? Y todo lo que quería hacer era esto. Le subí la manga y efectivamente tenía un largo corte en el brazo. ¡Ajá! Así que eres realmente ese artista. Te he expuesto, gran gordo. De repente hubo un gruñido detrás de mí. Me giré para ver a dos tipos sosteniendo dos perros rabiosos y señalándonos. ¡Bianca, corre! Slater me agarró la mano mientras huíamos como locos de los perros. Después de bajar corriendo varias calles, me llevó a un edificio antiguo y subimos corriendo las escaleras. Subimos todo el camino hasta la azotea y podíamos escuchar a esos tipos detrás de nosotros. Está bien, no hay otra opción. Tenemos que saltar. ¿Perdona? Debo haberte oído mal. ¿Qué está pasando? Preguntas más tarde. ¿Y qué pasa? Pensé que te reías ante el peligro. Ahora no es el momento de ser sarcástico. Solo agárrate a mí y estarás bien. ¿Confías en mí? Por supuesto que no confío en ti. Eres el idiota más torpe que he conocido. Escucha, Bianca, no soy quien realmente crees que soy. Solo necesito que confíes en mí ahora mismo. De acuerdo, no dejaré que te pase nada, lo prometo. Mis instintos me dijeron que confiara en él y así lo hice. Y lo que sucedió a continuación fue lo más emocionante de todo. Salimos volando por los aires y aterrizamos directamente en un basurero. ¡Ew! ¡Cabezas de pescado! Vamos, esto aún no ha terminado. Necesitaba respuestas sobre por qué estaba corriendo un maratón con el misterioso primo de mi mejor amiga por la ciudad. Slater, ¿por qué esta gente nos persiga? Escucha, pasó algo. No pudo terminar porque los mafiosos finalmente nos acorralaron. Slater me empujó dentro de uno de los contenedores cuando comenzó a luchar contra ellos. ¡Súper experto! ¿Qué eran estos movimientos de Kung Fu Ninja? ¿Se veía tan buen horror? En ese momento uno de los chicos se le acercó por detrás con una silla de metal. Busqué algo para arrojarle a ese desgraciado antes de que pudiera hacerle daño a Slater. ¡Ojo de buey! Esa es mi chica. En ese momento llegó un grupo de policías y rodeó a los hombres y Slater sacó una placa. Estás bajo arresto. ¿Qué? ¿Era un detective? Mientras se llevaban a esos idiotas, Slater finalmente me contó todo, comenzando con cómo sin saberlo me involucré con una pandilla internacional de la mafia. Te los encontraste una noche en un club de baile y viste algo que se suponía que no debías ver. Has estado en peligro desde entonces. ¡Oh, esos tipos! Pero te juro que ni siquiera vi nada. No podían estar seguros de eso, así que ha sido su objetivo desde entonces. Ya estaba en la ciudad buscando a esta pandilla y haciéndome pasar por un artista encubierto. También pensamos que podríamos atraparlos usándote. ¿Quieres decir usarme como cebo? No quise usarte de esa manera, solo sabíamos que vendrían tras de ti. Así que esa cita en la azotea también fue una estratagema para llevar a los pandilleros allí. Bueno, sí, teníamos policías escondidos por todo ese edificio, pero creo que la pandilla se dio cuenta de que era una trampa. Todo tenía sentido ahora. Solo fingía estar interesado todo el tiempo para poder estar cerca de mí, para mi protección y para atrapar a los malos. Yo solo era una misión para él. Me salvaste la vida, gracias. Solo hice mi trabajo, me alegro de que estés a salvo ahora. Tengo que informar a la sede pronto. Sí, gran trabajo, entonces adiós. Mientras me alejaba, de repente me sentí triste y vacía. Y al día siguiente, la escuela Slater se había ido. Exigí más respuestas de Carmen. Sí, es mi primo. Se convirtió en detective a una edad temprana y no nos dice mucho sobre su trabajo, pero después de ese incidente en el restaurante en el que claramente te estaba protegiendo, le pregunté qué estaba pasando y me dijo que era algo relacionado contigo, pero que era confidencial. Entonces, ¿por eso no querías que nos acercáramos? Sí, porque él estaba aquí solo por su trabajo y no forma vínculos. No quería que te hiciera daño, lo siento. No, ¿por qué? Puedo verlo en tus ojos, Bianca. Estás enamorada de él, pero no creo que pueda hacerte feliz. Oh, por favor, te lo dije, nunca me enamoraré de nadie. Si tú lo dices. Durante los siguientes días hice todo lo posible por volver a la normalidad, pero no podía quitarme a Slater de la cabeza. Incluso mamá notó que algo estaba pasando conmigo. No he visto ningún titular loco últimamente. ¿No hay nuevas aventuras? Sí, ha estado un poco tranquilo, pero cometí un error estúpido en enamorarme. Mamá se sentó a mi lado y luego me dio un incómodo abrazo. Cariño, sé que te ha afectado lo que te hizo tu padre, pero no cierres tu corazón. Enamorarse no es estúpido, y encontrarás al hombre adecuado algún día y será increíble. Confía en mí. Mamá decidió tomarse un tiempo libre del trabajo y planeamos unas vacaciones juntas. Pero justo antes de irme al aeropuerto, escuché un fuerte estruendo en el vestíbulo principal y vi que Slater había inmovilizado a Travis contra el suelo. ¿Slayter? ¿Travis? ¿Qué están haciendo ambos aquí? Bianca, mi hojaldre de crema. No podría estar más tiempo sin verte. No puedo vivir así. Realmente necesitas reforzar la seguridad por aquí. Lo encontré arrastrándose por la puerta del perro. Cuando Slater entregó a un Travis que gritaba a los guardias, se volvió hacia mí. ¿Por qué estás aquí, Slater? La misma razón que Travis en realidad. Te echaba de menos. Espera, ¿a dónde vas? Lo siento, no puedo revelar la ubicación. Es de alto secreto, así que lo que quieras, hazlo rápido. Tengo otra misión. Está bien, entonces, ¿cuál es? Necesito que te enamores de mí y seas mi chica. Ah, bueno, parece que va a ser una misión muy difícil. No tengo miedo de las tareas desafiantes. Me atrajo para besarme y luego golpeó su frente contra la mía. Así que eres torpe por naturaleza, ¿eh? Solo cuando estoy enamorado.